El documental presunto culpable ha sido las últimas semanas un claro ejemplo del deterioro que tienen las leyes en México, caso que puede marcar la diferencia para hacer que el sistema judicial sea confiable. Tomemos en cuenta esas sugerencias de filmar, de grabar hasta donde sea posible el curso del juicio y con ello obligar a las autoridades, a los jueces, a los magistrados, a los ministerios públicos a que hagan bien su trabajo. Es evidente que esta censura que sufrió este documental viene de la parte judicial, puesto que a ellos no les conviene ser exhibidos como lo hace detalladamente este film. Sin embargo, existe la posibilidad de que el caso sea tomado como pretexto para cuestionar o condicionar a los medios de comunicación sobre futuras proyecciones o tratar de silenciar información que deje al descubierto anomalías que afecten los intereses de unos cuantos. Tendríamos que sopesar hasta donde actuó la juez con el derecho propio de respetarte a ti como ciudadano y hasta donde se pudiera, para mí, hablando honestamente, para mí no hay un atropello a las libertades de expresión. Ojalá no entremos a un tema en el cual esto vaya a provocar que ahora un documental o ahora la exhibición de un programa de televisión como el de ustedes o de radio tenga que ser preautorizado. Me parece que no tenemos que llegar a ese extremo. Espero yo que no vaya a ir a dimensionarse, pero sí debe de haber una mediación en la ley para saber hasta dónde se puede exhibir y hasta dónde no. Y que no vaya a repercutir en todos los programas televisivos y de radio, que ahora todo el mundo va a estar demandando y todo el mundo va a estar yéndose a las jueces. Añade el presidente del CIRT en Sonora que, aunque nadie tiene el derecho a entorpecer la labor de los medios, es responsabilidad de la persona que se encuentra detrás de un micrófono dar la información sin esconder lo que pasa en la realidad, pero hacerlo de forma propositiva para mediar en la noticia. Para el Canal de las Noticias, José Ángel Cota, 7 Nogales. Visito a este H-Tribunal de a usted, honorable juez, dicte sentencia absolutoria a mi defendido. ¡Suscríbete al canal!